Y ahora sí, es el circo de Soy Luna Peruana. La Soy Luna Peruana. Así es, a partir del 21 de julio al 20 de agosto, en Carlos Izaguirre, con Panamericana Norte, exactamente en Plaza Bea, va a estar el circo de Soy Luna Peruana. ¿Cómo es Soy Luna Peruana? Soy Luna Peruana. En guante, aguante. Pues soy Luna Mexicana y yo soy Luna Peruana. ¡Órale! ¿Y qué parte México? México con aviación. O sea, cuando es mexicana es de México con aviación. Y cuando es Luna Peruana es de Argentina con colonial. Bueno, está muy bien. Que disfruten, que les vaya muy bien. Es el día de Césaguirre con Panamericana Norte. Así es, las entradas. Las entradas ya están en Teletique de Uonímetro. Va a haber payasos, magia, malabares, contaccionistas. Así que los esperamos a todos. 100% familiar. ¿Sabes a quién se parece? ¿A quién? A Yuri. Tiene un look a Yuri. ¿Te acuerdas de Yuri, la cantante mexicana? Claro, por supuesto. Sí, claro, mira. Mejoras el show de Yuri hoy, yo te veo ahí. Muy bien. El Soy Luna Peruana, el circo de Soy Luna aquí en la noche. A partir del 21 de julio. No, es mejor, es mejor que la original. Ah, con patines todavía. No, me encanta cabeza de coliflor, mi compadre cabeza de coliflor oxidada, me encanta. No, cabecita de coliflor, espectacular, con cortoncionistas, ¿sabes? Mira, hacia el lado de allá, al fondo a la izquierda. Ahí. Mira, mira. Muy esforzado. No, es otra cosa, Soy Luna. Y mira, la gringa, la gringa con los mechones está cerrando. Y la morocha también que está, pero... Es un reto de coliflor, mi pata de coliflor. Sí, no, mi pata de rosado con su... Claqueta chuchu. Ahí está Claqueta chuchu. Ah, con sacaguita de falso. Sí, acá lo más gracioso es que Carla Tarazona no baila nada, ¿no? Ahí está. Oye, el pata que está detrás de Soy Luna no es el que salía en el reportaje de los choros llorones. Como yo voy y vuelvo y voy